Hoy es que la insolvencia de personas naturales no comerciantes en el país se logra cierta protección patrimonial que pueden afectar los bienes de los afectados. De otro lado, encontrar el mejor camino hacia la negociación permitirá que sus deudas vean una reducción alivianando la carga financiera y facilitando el rumbo de sus finanzas personales. Hablamos sobre protección y negociación en medio de la insolvencia para personas naturales no comerciantes. Los deudores tienen el derecho de presentar una solicitud para acogerse a la ley de insolvencia cuando enfrentan dificultades financieras que lo hacen incapaces de cumplir con sus obligaciones de pago. Cuando un deudor inicia una negociación de deudas en una trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes busca en primer lugar proteger su derecho al mínimo vital. ¿Qué busca? Tratar de cumplir con sus deudas. Busca cumplirse el derecho de crédito que tienen sus acreedores en las mejores condiciones posibles, pero siempre resguardando las condiciones mínimas de existencia para él y para su familia. No solo es una protección al deudor, es también una protección al acreedor, para que el acreedor tenga la garantía de que le van a pagar. No en los términos que hubiese querido, no en las cuantías que hubiese querido, sino en las posibilidades que en este momento tiene el deudor. Entonces, en la medida que el acuerdo de insolvencia busca esta protección bilateral, repito, tanto para el deudor como para el acreedor, pues entonces permitirá la protección de los bienes en tanto se allane ese deudor al cumplimiento del acuerdo que haya celebrado con sus acreedores. Por supuesto, ¿cuál protección puede tener? Van a parar cualquier tipo de proceso que exista. Si hay un proceso en curso en contra de la persona, que le están embargando su casa, le están embargando su finca, cualquier tipo de inmueble, le van a quitar su vehículo, sea porque este vehículo esté con una garantía mobiliaria o esté con una garantía a un tercero, va a detener cualquier tipo de proceso. Sea que se trate de un proceso judicial, sea que se trate de un proceso administrativo, de un cobro coactivo incluso, va a detener todo esto para que se protejan los bienes del deudor. Pero siempre resguardando las condiciones mínimas de existencia para él y para su familia. Allí está metido también su derecho al buen nombre, porque tiene derecho a que se le proteja de, por ejemplo, los reportes que hay en las bases de datos negativos, las centrales de riesgo, entre otras cuestiones, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en este tipo de situaciones, por ejemplo, para garantizar las cuotas por alimentos. Cuando la persona llega a este estado de insolvencia es porque ya el banco lo está llamando el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, en la mañana, a todas horas. La persona no tiene tranquilidad, no tiene paz. Y precisamente la ley de insolvencia busca eso, darle un parte de paz, un parte de tranquilidad a la persona que pueda desahogarse. Y repito, no es que no va a pagar, va a pagar, sí, pero en la medida de sus posibilidades. Presentarle a los acreedores cuál será la fórmula de pago, cuáles son mis capacidades en este momento como deudor para poder solventar la crisis. Si yo suministro la información adecuada respecto de por qué estoy en crisis, qué tengo para responder y cuáles son mis propuestas para salir de la crisis, es mucho más fácil que con las cartas sobre la mesa nos podamos sentar a dialogar con los acreedores que si yo escondo información o doy una información parcial o incompleta. En la medida en que se tenga claridad sobre las causas de la crisis, es mucho más fácil llegar a una solución a través de la negociación de deudas. Pero no es igual una crisis causada por un divorcio que una crisis causada por la pérdida del empleo, porque la forma y la estrategia de trabajarla es distinta. Mientras que en un caso la estrategia puede ser coyuntural, en el otro caso puede ser mucho más permanente. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta con la insolvencia es que todos los procesos que tengamos en contra, demandas y demás, siempre tienen una caducidad o una prescripción, siempre van a tener una fecha límite. Con el proceso o el régimen de insolvencia se suspende ese término. Es decir, si me acuerdo hasta para pago a, no sé, 5, 10 años, pues ninguno de mis acreedores me va a poder demandar durante esos 5, 10 años o el tiempo que dure el acuerdo. Si lo incumple en el año 3, en el año 4, en el año 5 o en el año 7, naturalmente vuelve y empieza a contabilizarse el término para la prescripción y me pueden volver a demandar.